Los 10 reggaetoneros más ricos del 2022 El género urbano siempre ha dado de qué hablar, debido a que sus artistas gozan de excéntricos lujos como autos deportivos, joyas y también pueden presumir a las modelos más bellas del mundo. Pero, ¿te has preguntado quiénes son los que tienen más dinero? Aquí te dejamos un top 10 para sacarte la duda. Número 1. Daddy Yankee The Big Boss No es solo el rey del género, sino que puede presumir de ser el reggaetonero con la cuenta más inflada. Su fortuna se estima en 40 millones de dólares. Número 2. Don Omar Quien alguna vez ya hace varios años se peleaba al trono del reggaeton con Yankee, es el segundo artista más rico del género, con una fortuna estimada en 35 millones de dólares. Número 3. Jay Badin El colorido cantante colombiano posee en su cuenta aproximadamente 25 millones de dólares, lo que le da el tercer lugar. Número 4. Yandel Otro artista de la vieja escuela. Yandel ocupa la cuarta posición con 22 millones de dólares. El quinto, sexto y séptimo lugar son compartidos. Y es que según marca, claro, Wisin, quien formaba el dúo con Yandel, el colombiano favorito de las Babies Maluma y el puertorriqueño Nicky Jam, los tres tienen una fortuna de 20 millones de dólares, dejando un triple empate. El octavo y noveno lugar también son compartidos. El recientemente retirado Farru posee cerca de 18 millones de dólares, mientras que el otro es Bad Bunny, el conejo malo, que posee esta misma cantidad de dinero según Forbes. Número 10. Anuel AA, el autodenominado el rey del trap, cierra esta lista con 15 millones de dólares. Y tú, ¿quién crees que falte en esta lista? En lo personal me parece que está muy completa. ¿Y a ti? Déjamelo saber en los comentarios. Por ahora nos despedimos. ¡Hasta la próxima!